¿Qué es la transformación en el campo de las comunicaciones? Debido a que el problema tiene que ver con una pregunta política de fondo, una pregunta antigua que ha tenido múltiples respuestas y ninguna solución. ¿Cuál es la relación entre la comunicación y el poder? No hay una mirada única porque en general esa pregunta solamente puede ser contestada atendiendo a los contextos en los que aparece. Y por lo mismo, para poder pensar lo que ha sido el proceso comunicacional en el contexto de la transición, hay que detenerse en un aspecto previo, que ha sido muy poco trabajado en el ámbito justamente de las investigaciones sociales sobre el discurso comunicacional. Y que tiene que ver con el carácter, con la naturaleza de lo que fue el golpe de Estado de 1973. Digamos dos cosas. Primero, el golpe del año 73 es la expresión del proceso de la globalización. Si ustedes quieren, la dictadura militar de Pinochet es una dictadura que inicia la refundación económica y política de Chile bajo los auspicios de un nuevo modelo de economía internacional definido por la globalización. Y el segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que esa globalización lo que busca es una reconversión productiva del mundo popular. Lo que implica en el fondo cambiar la naturaleza de la organización del trabajo y por tanto modificar el modo en como la sociedad se organiza y distribuye su riqueza. Obviamente que eso no solamente tiene un aspecto circuncrito a la base material de la vida, sino que para poder dar legitimidad y justificación a esta reconversión productiva de la sociedad chilena, es necesario modificar también el modo de identificar ese proyecto y autentificar su legitimidad. Lo que implica entonces un tercer momento que tiene que ver con la construcción de un nuevo modelo de subjetividad. Así entonces, uno podría declarar que hay tres episodios sustantivos para explicar históricamente la relación entre comunicación y poder en Chile. Primero, la emergencia de un modelo globalizador auspiciado por una dictadura de corte neoconservador, no neoliberal. Segundo, la reconversión productiva del mundo popular al que debe justamente transmutarse de agente de cambio en productor de un modelo de conformidad y de consenso fundado en la economía de mercado. Y tercero, la legitimidad del modelo por la transición democrática en base a la idea de que es la única alternativa para poder prosperar y garantizar la estabilidad democrática. De esta forma, globalización, reconversión y subjetivización podrían ser los tres grandes ejes sobre los cuales hacer descansar una lectura, una interpretación sobre lo que ha significado el problema de las comunicaciones. Insisto, ello en una perspectiva que excede con creces la idea de que nuestro problema principal queda asentado o queda reducido al funcionamiento de los medios de comunicación, sea la radio, el periódico o la televisión. La primera cuestión que habría que advertir es que el tránsito de la dictadura, la democracia, no es un tránsito hacia la democracia misma, sino que hacia una modernización que aspira a salir de su carácter periférico. Para ello, entonces, lo que hay que construir es la promesa de un Chile que, logrando justamente un gran acuerdo, puede estabilizar las prácticas políticas y dotarlas de un nuevo escenario de realización. Ese escenario es conocido como el consenso. El consenso viene a ser el gesto determinante que, finalmente, da síntesis y término al periodo de la globalización. Si ustedes quieren, podríamos decirlo de la siguiente manera, siguiendo una tesis del filósofo Willy Tyer. La transición democrática no es una transición, la dictadura es la transición. Debido a que la dictadura es la que hace justamente el paso socio-histórico a una refundación neoconservadora de este país, logrando convertir una ideología de derecha en un estilo de vida. Estilo de vida que después agencia, se promueve y se diversifica bajo la ideología del mercado, que a su vez no es solamente una ideología, sino que es un modo de diseñar las prácticas sociales y hacer del consumo una estructura y una estrategia de orden político. Sería erróneo creer que el consumo es la expresión de un individualismo egoísta, de corte psicológico, como habitualmente se lo piensa. El consumo es una estrategia de organización de la vida social a través de la expresión individual del deseo. Y por lo tanto, la manera de promoverlo está directamente vinculado con la estructura de símbolos que plantea para ese deseo una serie de accesos, de promesas y de bienes. Ese es el tercer momento que tiene que ver con la subjetivización del orden. Un orden se subjetiviza cuando los individuos que participan de él desean lo que hay en ese orden y por tanto no están dispuestos a destruir ese orden, al contrario, a perfeccionarlo. Entonces, ahí nos encontramos con un hecho fundamental para entender que el poder, como lo planteaba Michel Foucault, no es una cosa, no es un número de individuos, no es una agrupación de instituciones que administra concentracionariamente las decisiones. El poder es una relación social que debe ser continua y permanentemente extendida, diversificada por la sociedad, reparando aquellos lazos que se hayan cortado y al mismo tiempo construyendo nuevos contratos que afiancen, que consoliden lo que podríamos llamar es el orden político. En definitiva, toda la tradición de las ciencias sociales que ha investigado este tema tiende a concentrar su esfuerzo en poner en evidencia que el trabajo mismo de la comunicación en el ámbito del poder es garantizar la legitimidad. Esa es una lectura correcta hasta la década de los 60. De los 80 en adelante se puede decir que hay que construir legitimidad y además a esa legitimidad hay que darle un texto simbólico, hay que darle un valor, hay que darle un reconocimiento. En definitiva, hay que convertirla en relación social. Ese proceso de hacer de un orden una relación social es lo que podríamos llamar es la subjetivización. Y por lo mismo, la subjetivización no es un proceso individual, aunque se pueda vivir de modo personal. Es la transformación del orden de lo privado en la única prioridad del orden de lo público. Lo que implica que no es que lo privado haya sustituido a lo público, es que lo público realiza única y exclusivamente como contenido lo privado. De esta forma, se puede decir que el proceso histórico de las comunicaciones en Chile está directamente relacionado con organizar un modelo de identidades y de prácticas que se validan mediante un discurso social que apela a individuos para que organicen su vida en torno a un deseo. Un deseo de bienestar, un deseo de prosperidad, un deseo de diferenciación. Este último punto es decisivo, porque la diferenciación es el agente que desmoviliza desde el punto de vista político y promueve toda su tensión hacia la movilización económica. Sería erróneo decir que la sociedad chilena está despolitizada. Lo que ha hecho es algo muy distinto. Su movilización política se ha concentrado en la disputa económica. Y como la disputa económica es el agente movilizador por excelencia, los temas políticos son atravesados por la constitución de lo económico. Y esto tiene distintas repercusiones incluso para el movimiento estudiantil, porque en buena medida las demandas de este, como de otros actores sociales, son demandas económicas vestidas de política. Y cuando tiene que aparecer la negociación política para poder darle a estas demandas económicas, el carácter que tienen como justamente decisiones de poder, se produce la crisis justamente del propio movimiento, porque no es capaz de conciliar el proyecto social con la demanda política. Como consecuencia de ello, entonces, lo que tenemos es una especie de desarticulación permanente que le impide al propio movimiento social configurarse como una demanda, y aparece fundamentalmente como puro testimonio. Y obviamente que para el propio efecto del movimiento, este resultado se termina traduciendo en escasez de impactos, y por lo mismo, desilusión respecto a las propias prácticas que diseña como estrategia para enfrentarse con el poder. Visto así entonces, las estrategias comunicacionales que en los últimos años aparecen como una de las promesas que puede resolver el conflicto que se da entre lo deseado y lo instituido, entre lo existente y la utopía, está marcado justamente por una crisis de los lenguajes políticos, que no es lo mismo que la ausencia de política. Uno de los problemas fundamentales que uno puede reconocer bajo el modelo comunicacional presente, es que la sociedad no tiene lengua política, no sabe hablar políticamente de su existencia, y por tanto recurre a múltiples y variados estereotipos que para ciertos contextos tienen efecto y para otros no. Por ello es importante pensar que el proceso comunicacional no es básicamente un conjunto de medios al servicio de una determinada idea, es una configuración de sentido que trata de proponer otra subjetividad. No hay ninguna manera de cambiar el orden neoconservador chileno si es que no se piensa que lo que hay que hacer, fundamentalmente desde el punto de vista político-comunicacional, es imaginar otro proceso de subjetivización. Y otro proceso de subjetivización implica concebir otra manera de estructurar discursiva y materialmente la política, es decir, otra manera de relacionarse con el poder. No solamente con el poder ajeno al que desea enfrentarse, sino con el poder mismo que desea constituirse. Y en ese plano entonces, la comunicación deja de ser un conjunto de medios que debe distribuir información, se transforma en pensamiento, y por tanto en el diseño de un lenguaje que sea capaz de organizar esa subjetivización. Así podemos decir entonces que una cuestión fundamental, en esta especie de marco teórico que hemos puesto, fundamental para entender los cambios que ha vivido la transición democrática desde los años 90 al 2010, pasa por al menos cuatro fenómenos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la institucionalización normativa, es decir, tiene que ver con mostrar que hay un conjunto de procedimientos políticos, económicos, sociales y culturales que son fundamentales para consolidar el proyecto democrático. Se podría decir que en ese plano, los diseños propuestos por Tironi y el grupo de comunicadores que se va a asociar con el primer gobierno de la concertación de Patricio Elwin, fundamentalmente lo que buscan es una tecnificación de la lengua política para expropiársela a la sociedad y dejarla en manos exclusivamente de los expertos. De esta manera, el consenso social no se discute justamente al interior de la sociedad, sino que fundamentalmente se tecnifica mediante la organización de partidos que administran justamente ese consenso. Lentamente entonces la transición expulsa a la sociedad del consenso al mismo tiempo que la reclama que sin éste es imposible la estabilidad democrática. Primera cuestión entonces, una institucionalización normativa, tal como la que propuso la transición, implicaba necesariamente dejar sin lenguaje político a la sociedad. Y sustituirlo por una cadena de estructuras de significación que gobernarían los Tintán o estos centros de inteligencia, los grupos de poder organizados en torno a esta nueva inteligencia política que venía desde el extranjero y que también se articulaba con los partidos políticos internos y principalmente, y no lo olviden, las universidades que la concertación inventó y fundó para poder darle legitimidad a su orden y a sus prácticas económicas y en su reenriquecimiento. En ese plano, la concertación necesitaba las universidades privadas, necesitaba el modelo de Pinochet. No solamente por una cuestión económica, sino porque les permitía construir lo que podríamos llamar era un campo intelectual y social que rodeara a la democracia y la protegiera de su propia injusticia y al mismo tiempo detuviera cualquier malestar que tratara de interrumpir el orden que se estaba negociando. El segundo momento que podríamos llamar es el de la consolidación del modelo económico, está fundado no en los pactos entre la transición democrática y el empresariado, sino que fundamentalmente en un aspecto exterior a este, pero que es decisivo y que muy pocos autores han llamado la atención sobre el mismo, que tiene que ver con la judicialización de los derechos humanos. En el momento en que se repone la idea de que el conflicto de los derechos humanos no es político, sino que es jurídico, se traspasa toda la responsabilidad del conflicto a las instituciones que justamente no garantizaron y no impidieron la violación de los mismos. De esta forma entonces se deja un marco abierto para que la sociedad negocie desde el punto de vista privado sus conflictos, ya que se devuelve justamente al aparato jurídico la estructura de negociación. Lo que implica en el fondo es que, otra vez, el diseño económico no se negocia con la sociedad, se negocia entonces privadamente entre el aparato político y los dueños del capital. Por eso que hablamos de una institucionalización. Sin institucionalización no hay consolidación. Un tercer momento, que ya se hace evidente en el 2006 con la revolución de los pingüinos y la agitación social, que indica que, encreciendo, bajo el silencio de la prensa, se multiplican los conflictos sociales, podríamos llamar el de la crisis de modelo. Y que va a obligar, justamente, a partir de una estrategia de comunicaciones y también de un rediseño político, a desarrollar el cuarto momento. La crisis de modelo está directamente relacionada con el cuarto momento que tiene que ver con el giro emocional ciudadano que le va a dar el gobierno de Michel Bachelet para reponer ese lazo que se hacía cada vez más difícil de consolidar entre una sociedad que ya miraba con sospecha los efectos del modelo y también las legitimidades que le daba la concertación independientemente de un discurso fuertemente social y abierto, plural y participativo. Entonces, la crisis del modelo, ¿qué implicó? El desgaste no solamente de una cierta práctica política, sino que, de modo más sustantivo, la desconfianza en que el modo en que se dirigía la sociedad podía garantizar la expansión del capital, ya que en ese momento, lo que se hacía evidente, para mí, en el año 2005, ya era notorio una serie de debates en el campo económico que daban cuenta de una cuestión que hoy día está en el centro del debate, la concentración de la riqueza. En el año 2005, 46.000 personas en Chile tenían en sus manos el 38% de la riqueza. En el 2013, las mismas 46.000 personas tienen el 45% de la riqueza. Es decir, el conflicto que se manifiesta desde el 2005 en adelante y que acelera lo que podríamos llamar una desilusión con el proceso modernizador guiado democráticamente, es que en vez de expandirse la riqueza, a pesar del incremento productivo y la inserción laboral, se debe fundamentalmente a que la propia democracia ha decidido administrar la desigualdad y no corregirla. El gran problema, entonces, del consenso es que se empieza a deteriorar porque el consenso se construyó justamente como un modo de administrar la desigualdad y disminuirla progresivamente mediante el acceso, no la participación. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que ocurrió y lo que estaba ocurriendo como deterioro de cierta forma de concebir el proceso democrático es que el fundamento mismo de la democracia que propuso la concertación ya no es viable porque no resolvió el problema de fondo. Cuando yo administro la desigualdad, lo que espero que resulte como propósito de esa administración es corregir la estructura social. Con el gobierno de Lagos, donde se tuvo una oportunidad única de hacer modificaciones, transformaciones muy profundas a los mecanismos como se distribuía el capital, ese gobierno fue el que más impidió y obstruyó la posibilidad de un cambio político de cortes sociales en la distribución de la riqueza. Y desde el 2005 en adelante se acelera progresivamente el régimen concentracional y chileno. Les voy a dar tres datos para que se hagan la idea. Chile participa con el 0,3% del PIB mundial, pero es el noveno país en construir multimillonarios. Es el noveno país del mundo que tiene multimillonarios. Pero solamente participa en el PIB mundial con un 0,3%. El per cápita que la prensa insiste en mostrar como el indicador más exitoso de nuestro crecimiento económico cuando lo sacamos básicamente del genérico y lo proyectamos justamente en su distribución marca de forma clara la desigualdad estructural en la que se está viviendo. 2,5 millones de personas en Chile perciben un per cápita proyectado en dólares de 125 dólares o 150 dólares al mes. Mientras que un 1% de la población recibe entre 67.000 y 125.000 dólares al mes. En 1970 la diferencia entre el Quintín más rico y el más pobre era de 13 sueldos. En 1980 esa diferencia se acrecentaba a 42 sueldos. Al principio de la transición esa diferencia llegó a los 72 sueldos. Hoy día es de 820 sueldos. Entonces si ustedes quieren un ejercicio matemático rápido hagan lo siguiente. Multipliquen 820 veces un sueldo mínimo. Y ahí tendrán la diferencia entre el que gana 190.000 pesos y el que gana 820 veces eso. Pero ese grupo representa el 1%. En Chile solo el 2% de la población tiene más del 40% de la riqueza. La desigualdad es estructural. No es tangencial, no es accidental. Entonces hay un problema histórico. Porque cualquier cambio político pasa justamente por una redistribución productiva de la riqueza. Entonces el problema es que si esta misma sociedad está de acuerdo en que ese modelo es legítimo en ese sentido, no es un problema exclusivamente de voluntad política. Es de una manera de concebir que este orden, bajo las condiciones de su desigualdad, es legítimo. Es decir, la transición democrática lo único que ha hecho en los últimos 40 años es legitimar la desigualdad. Pero para evitar que esta misma entre en conflicto con el proyecto que en ella está estatuido, tiene que garantizar que esa desigualdad siempre se vea como una experiencia parcial. Es decir, como una corrección permanente del sistema mediante una de las prácticas que es antagónica al modelo del crédito, que son los intereses, que son los subsidios. La Organización Económica de la Sociedad Chilena está fundada en dos movimientos, el subsidio y el interés. Pero el subsidio es para pagar el interés, y ahí está la paradoja. Entonces, cada familia queda estructuralmente endeudada. Porque lo que en el fondo implica esta política es que básicamente no es una sociedad de consumo, es una sociedad de la deuda. Uno de cada tres chilenos está endeudado con el sistema financiero tres veces. El 70% de los chilenos le deben 500 millones de dólares al sistema financiero. Y el sistema financiero, además, no se provee por el costo del capital, sino sencillamente por la progresión de la deuda. El enriquecimiento del sistema no está fundado en devolver la deuda, sino que en administrar el interés que genere la deuda, que es siempre superior, estudio de la propia Universidad de Chile, que es siempre superior en un 25% al costo total de la deuda. Es decir, no hay deuda en Chile que, al cobrarse, no se le cobre el 25% del capital que se prestó. Obvio, entonces, hasta la OCDE dice que Chile es el primer país que, perteneciendo al grupo, plantea la desigualdad estructural. La desigualdad estructural es un problema político. No atacarlo es no darse cuenta de que el conflicto social no es un conflicto de demanda por calidad o por acceso. Es básicamente reproducir justamente esa desigualdad al creer que la redistribución de lo que queda resuelve el conflicto político. El conflicto político es, sencillamente, la desigualdad. No la demanda por un acceso a un bien que, finalmente, ya está estructuralmente endeudado, como ocurre, por ejemplo, con la educación. Demandar calidad sin demandar una corrección de la desigualdad en la que esa calidad vive es, sencillamente, entonces, reiterar el modelo, creyendo que se corrige fundamentalmente por un puro eco de protesta. Es decir, hemos llegado a un punto donde, después de 40 años, la sociedad llegó al tope de su propia lógica, llegó al tope de su propia dinámica económica, política y social. Y ya no puede resolver eso con una corrección del sistema. Necesita otra política. Y entonces, mirado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comunicacional, lo que ha ocurrido es que, si hacemos la síntesis de lo que estamos viendo, es que un proceso de institucionalización normativa, es decir, las frases, el lenguaje, los discursos dominantes para organizar la vida social y política de la sociedad chilena, desde el año 90 hasta aproximadamente el 98, luego debe consolidarse bajo una lengua compartida, la lengua del consenso, que va a imponer justamente las restricciones de la participación política, debido a que esa participación, si no se adapta a los marcos de ese consenso, pone en peligro la estabilidad democrática, para finalmente demostrar que esa estabilidad democrática, como no puede resolver la desigualdad, entra en crisis con su propio modelo, obligando a hacer un giro dramático hacia la reparticipación ciudadana, que se va a dar en el último tiempo, pero que es tan tarde en el efecto que busca, que finalmente no logra detener, no logra, en el fondo, minimizar, la decepción política que causa la concertación y que obliga a un giro también dramático, que es que por primera vez, después de 40 años, un gobierno de derecha llegara al poder. Entonces, esa historia está llena de puntos, de inflexiones, de contradicciones, de repliegues y también de avances. No es una historia homogénea, no es esquemática. Tiene momentos estratégicos y también tiene errores fundamentales. Es una historia que está configurada por el hecho de que en ella también vemos un poco la historia del poder en Chile, de lo que ha negociado, de lo que ha entregado, de lo que ha corregido y al mismo tiempo lo que ha reprimido. Es una historia, una especie de biografía también, de la manera en cómo una élite, al apropiarse del poder, tomó la decisión de construir un país para él que debemos soportar y al mismo tiempo financiar. Un país que se estructura sobre la base de que efectivamente la diferencia que se reconoce como necesaria para la convivencia democrática también se reprime cuando se entiende como amenazante de un orden establecido. De esta forma entonces, la estructura misma de la comunicación no es un régimen informativo, es un modelamiento de la vida cívica y al mismo tiempo una continua y permanente reparación del lazo simbólico entre poder y comunicación. Y ahí entonces ustedes pueden ver que hay aspectos que algunos autores han revisado con mucho interés, como por ejemplo dotar a la farándula, tan despreciada, por considerársela futil, banal, vacua, intrascendente, dotar a la farándula de una advertencia significativa. Mirada desde un punto de vista crítico, para mostrar solamente un ejemplo, la farándula es la expresión mejor de este proceso de subjetivización del que estábamos hablando porque en ella lo que se narra, lo que se muestra, lo que se exhibe es un poco el objetivo también de este diseño privado público que comentábamos. ¿Por qué? Porque en la farándula lo que se exhibe es la vida del individuo propietario, que es el mecanismo por excelencia en el que se funda justamente la idea de la gubernamentalidad, esta idea del empresario de sí, que solamente puede dar cuenta de una biografía calamitosa o exitosa dependiendo de la manera de cómo es tratada su vida en los medios de comunicación. La farándula entonces, de alguna manera, tiene la tarea de reproducir permanentemente ese proceso y ese relato biográfico sobre el individuo propietario, que a su vez expresa una concepción sobre la gubernamentalidad, es decir, un gobierno de las pasiones, un gobierno de las emociones que no pertenece al plano de lo íntimo, sino que es el contenido mismo de la política cuando la política sabe que el lugar donde debe disputar el poder es la vida cotidiana. Si ustedes quieren, la política hoy día no está en las grandes decisiones, no está en los debates parlamentarios, no está en la discusión sobre la ley de pesca o sobre los fracasos respecto a la negociación del litio. La política que interesa justamente este modelo de subjetivización es justamente la captura de la vida cotidiana. Pero en la vida cotidiana la política no habla como política, habla como emoción, como biografía, habla como identidad. Y en ese plano entonces los medios de comunicación justamente politizan la identidad remarcando justamente el carácter de individualismo propietario que tiene el relato farandulero. Porque es la vida sociológica de los indeseables y es la vida sociológica de los prósperos la que está ahí presente. Pero como modelización, no como vida vivida, como modelización. Si se dan cuenta ustedes en casi todos los casos que se exhiben en farándula, el eco permanente es una ley moral acerca de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, de lo bueno y de lo malo, del error y también de la perfección, del pedir perdón y del redimirse, del estar arrepentido y al mismo tiempo salvarse. Es decir, todo el tiempo la farándula instituye lo que podríamos llamar una moral identitaria. Y esa moral identitaria tiene un efecto sobre la misma idea de cómo debe ser entendida la identidad política. La identidad política se vuelve una identidad moral. Y ahí ustedes tienen un ejemplo muy claro de un proceso de subjetivización. Por eso que hay que tener cuidado cuando uno de pronto entra a calificar como puro sentido común ciertas prácticas comunicacionales. La farándula puede ser un espacio muy interesante para entender cómo operan las lenguas políticas sin necesidad de tener que politizar aquello de lo que hablan. Entonces, en ese plano digamos dos cosas más. Señalábamos que no es posible contar una historia completa, eficiente y totalmente documentada del papel que la comunicación ha jugado en el proceso de transición democrática. Pero sí podríamos decir dos cuestiones fundamentales que, a mi juicio, parecen decisivas. La primera de ellas es que la comunicación ha jugado un rol decisivo sobre todo desde el año 94 en adelante en la tecnificación de la política. Que no debe ser confundida con este despectivo término usado como tecnocracia. No, en la tecnificación de la política. ¿Qué significa esto? Significa que fundamentalmente la política se convierte en un procedimiento analítico y racional que por la alta complejidad que tiene respecto a los impactos sociales ya no puede ser decidida por los ciudadanos. El ejemplo más obvio es el Transantiago. Esa primera cuestión es importante. Una democracia que define que el vínculo entre el gobierno y la sociedad solamente se puede dar por su tecnificación. Y ahí ustedes tienen que uno de los elementos característicos del lenguaje tecnificador no es atender ni interpelar a la sociedad sino que interpelar a los individuos como por ejemplo hace el actual gobierno mediante todos sus proyectos de innovación y emprendimiento. No van orientados a lo colectivo. Van orientados fundamentalmente al desarrollo de individualidades que puedan reforzar la estructura de orden existente. La primera cuestión la tecnificación de la política. La tecnificación de la política más tiene una consecuencia. Deja fuera a muchas prácticas políticas que como no pueden dialogar con esa tecnificación no son valoradas ni reconocidas como parece. Y por tanto hay una especie como de lengua muda o de lengua sorda que habla contra un orden que no lo escucha. Pero no lo escucha no porque lo desprecie sino porque esa propia lengua no conoce los códigos no conoce finalmente los modos en cómo se toman las decisiones. Otro ejemplo claro la crisis del sindicalismo. Lo que hicieron los empresarios fue tecnificar de tal manera la negociación colectiva que con el tiempo los sindicatos tuvieron que traspasarle la negociación a los abogados porque ya los dirigentes no podían controlar el proceso. Entonces cuando yo tecnifico la política lo que estoy haciendo es separar al sujeto político de la posibilidad de negociar su propia relación con el poder. Por tanto la idea de que un movimiento social solamente en lo social puede encontrar su astucia política es un error. Un movimiento social que desprecia la política que debe dirigir queda aislado y al final fracasa porque no tiene cómo negociar porque ni siquiera sabe qué lengua debe discutir para justamente contradecirla cuestionarla y confrontarla. Ahí hay un problema serio y que tiene que ver fundamentalmente con otro hecho que es paralelo y complementario de este. A la transición le interesaba efectivamente la despolitización. porque era un modo de poder generar este proceso de tecnificación. Entonces ahí hay una cosa que hay que estudiar con mucho detenimiento porque son pocos los trabajos y los trabajos que se han hecho van más bien en la línea de enfatizar, de valorar y celebrar esta idea de la tecnificación en vez de cuestionar los efectos que ha tenido. Ni siquiera tenemos una historia más o menos consistente de los costos que ha significado la concertación. El segundo aspecto de este problema de la relación entre comunicación y poder se podría decir que está directamente vinculado con la producción de un nuevo imaginario identitario. y esa producción de un nuevo imaginario identitario se traduce en el hecho y aquí lo vinculamos con algo que decíamos recién que ese imaginario se alimenta fundamentalmente de los logros de los eslóganes de la publicidad y finalmente de las prácticas de la modernización. Bajo esa perspectiva entonces tenemos que decir lo siguiente las comunicaciones en Chile no promovieron la democracia para adquirir la modernización. Las comunicaciones lo que hicieron fue interpelar a que Chile se modernizara como un modo de alcanzar la democracia. Pero eso implicaba obviamente determinar quiénes son los que deciden bajo qué criterios y en qué dirección los procesos modernizadores. El tipo de modernización determina también el tipo de democracia que tenemos y por tanto no todas las democracias son iguales. Chile fue el único país del mundo donde el neoconservadurismo se aplicó a partir de una dictadura. Los demás se desarrollaron procesos muy posteriores a fines de los años 80 eso todo el mundo lo olvida. A fines de los años 80 Bradford Wood y el acuerdo de Washington fue el modelo que permitió a otros países latinoamericanos a entrar a fines de los 80 a participar de esta idea de la economía social de mercado y eso cambia totalmente la naturaleza del modelo. Digamos que estos dos elementos la constitución de una tecnificación de la política y la producción de un nuevo imaginario identitario también tuvo consecuencias sobre los propios partidos políticos y el modo en cómo ellos promueven la participación ciudadana término tan hueco y vacío como lo que es participación ciudadana ahí donde muchas veces la participación ciudadana se reduce a confirmar las negociaciones existentes o hacer alguna batucada en Valparaíso. Entonces la tensión que produce esa lógica lleva al tercer momento que es que los partidos políticos descubren que pueden administrar una estructura de sociedad sin sociedad que pueden organizar la decisión y construir el orden sin necesidad de que éste pase por un referéndum público y que por tanto requiere una fiscalización que no sea la que las propias instituciones políticas serán. Y en este caso el punto central todo proyecto político no se resuelve en un debate con la ciudadanía sino que en las estructuras políticas clásicas el Parlamento. Y por eso que hoy día desde Escalona hasta Larraín están de acuerdo ellos en que es inviable indeseable una asamblea constituyente porque lo que haría esa asamblea constituyente es básicamente descalificar la pretensión de controlar la decisión política sobre lo social. Y obviamente el más acérrimo defensor de la estructura normativa obviamente es Escalona porque sencillamente lo desplaza del lugar protagónico que ha tenido como padrino de la política que finalmente toma decisiones en los lobbies y el lobby se termina transformando entonces en la práctica política es decir el partido político ya no se relaciona con una comunidad de intereses sino que se relaciona con una estrategia de negociación de intereses y ahí hay una gran paradoja también la sustitución de un pueblo por un mecanismo de negociación y en el mecanismo de negociación el negociado es el pueblo entonces hay que tener perspectiva en esto ¿por qué? porque el tercer momento tiene que ver con algo que se ha obviado porque la invisibilidad de la derecha nos ha hecho creer que de alguna manera esta perdió vigencia y al contrario se consolidó de otra forma la derecha que nosotros llamamos derecha no es ese grupo homogéneo y compacto de individuos que tienen una perspectiva en lo social conservadora y en lo económico flexible y abierta que son tremendamente aperturistas en lo económico y terriblemente conservadores en lo político social que están dispuestos a vender el sur de Chile pero les resulta inaceptable una píldora del día después y por tanto su problema es que estamos de acuerdo en lo económico pero tenemos discrepancias en lo valórico que es como el cliché cultural habitual el problema de la política chilena es una discrepancia sobre lo valórico si tenemos aborto terapéutico o no si tenemos matrimonio gay o no es decir entender el problema así pone en evidencia también que la propia política ha desplazado el conflicto con el que tiene que enfrentarse y es la política hoy día la política chilena hoy día garantiza garantiza las necesidades de la sociedad es una pregunta básica pero fundamental la política chilena hoy día garantiza las necesidades de la sociedad es una pregunta abierta que aún no sabrá responder lo que quiero llamar la atención de ustedes es que bajo esta perspectiva la estructura de los partidos también fue modificada por esta tecnificación de la política y por esta producción de los imaginarios de los identitarios ¿por qué? porque en definitiva hoy día ustedes se van a encontrar con que la lengua que se habla aquella que administra el poder y que se difunde por el espacio de las comunicaciones se puede reconocer en distintos niveles es una lengua neopopulista que apela desde lo cultural y lo especular fundamentalmente a la inclusión en esta modernidad bajo los símbolos más explícitos de la misma por ejemplo la teletón la teletón es una práctica neopopulista que tiene además un aspecto bastante esquizofrénico 24 horas aplaudiendo dinero 24 horas aplaudiendo dinero la metáfora es relevante porque pone en evidencia también este gesto de subjetivización una sociedad que está organizada en torno a las peripecias del capital también tiene una dimensión neoconservadora y que se ha hecho muy patente cosa que tampoco se discute en el ámbito universitario se ha hecho muy patente en el reposicionamiento del pensamiento neoconservador en el espacio de las facultades de letras filosofías y humanidades donde ante este horror por esta cultura neopopulista quieran reivindicar la alta cultura que por un lado el revolucionarismo de la izquierda y por otro lado el diletantismo del centro es incapaz de proteger y en muchos casos entonces las universidades privadas no se han levantado únicas exclusivamente como negocios para el lucro se han levantado como verdaderos referentes ideológicos que tratan de reponer tratan de recocer un cierto modelo civilizatorio fundado en la alta cultura ante la amenaza de y esta es la paradoja de que el propio sistema que ellos avalan tiende a degradar ciertos espacios de autoridad y de legitimación cultural entonces ahí hay una cuestión también importante respecto a la tensión entre cultura y política que tiene que ver con las comunicaciones bueno y aparece el tercer momento que tiene que ver con los neoliberales que en Chile más que ser neoliberales son neoconservadores ya que su concepción misma de la economía no es una concepción aperturista sino que es concentracionaria como lo ha demostrado la propia historia del capitalismo en los últimos 40 años entonces la composición de la lengua política hoy día está marcada por la modificación de ciertos relatos pero a su vez estos refrendan un imaginario cultural y un modelo político que se caracteriza fundamentalmente por una perspectiva neoconservadora concentración del capital neocultural por el control de los valores simbólicos y neopopulista por la masificación de bienes que por la vía simbólica garantizan y consolidan y consagran un cierto modelo de identidad sería un error decir que en Chile no hay identidad como habitualmente se hace todas las sociedades tienen identidades el problema es la densidad de estas identidades el problema es la densidad cultural de una identidad no que carezca de identidad la densidad la densidad cultural de la sociedad chilena está determinada justamente por los procesos de intercambio simbólico que produce como hoy día una parte importante del intercambio simbólico está en mano de ciertos medios y en especial de la televisión uno podría decir que la televisión es básicamente un tipo de cultura de masas que organiza la subjetividad en función de determinados imaginarios en función de determinada tecnificación política entonces para ir terminando lo que ocurrió o lo que está ocurriendo y lo que podría seguir ocurriendo es que las comunicaciones en Chile nunca fueron una especie como de reproductor del orden muy por el contrario con la dictadura y siguiendo a Paul Virilio las comunicaciones se convirtieron en una vanguardia productiva contra las vanguardias políticas contra las vanguardias artísticas la comunicación se volvió una vanguardia productiva cuya tarea principal era darle un nuevo escenario a este capitalismo energético dinámico disruptivo y nihilista que tenía que reconvertir la sociedad chilena para introducir un modelo de crecimiento basado en la desigualdad y al mismo tiempo en el acceso de lo que se vanagloria es la transición es de que logró que pudieran operar simultáneamente la desigualdad y el acceso sin crisis social y por esa vía entonces se podía generar una política de consensos permanentes porque la desigualdad no estallaba y el consenso al mismo tiempo reprimía sin necesidad de violencia política justamente la demanda que resultaba como conflicto de la desigualdad entonces piensen en el problema ¿cómo administrar una sociedad donde pueden convivir consenso y desigualdad sin que eso signifique una crisis estructural de esa misma sociedad? ahí entonces la comunicación jugó un papel decisivo porque se volvió una vanguardia productiva es decir anticipó continuamente el conflicto lo escenificó y le dio una solución imaginaria que después fue lentamente siendo adoptada por las instituciones de distinto orden desde la iglesia que ha avalado por siempre el capital a pesar de que Cristo expulsó a los mercaderes del templo hasta las universidades que hoy día se diga lo que se diga las públicas y las privadas juegan un papel político decisivo porque en su interior se está reproduciendo esta legitimidad a partir justamente de la discusión sobre su financiamiento y esa es la gran paradoja que justamente el lugar donde estalla el conflicto la demanda por calidad es justamente el lugar donde esa demanda por calidad es también la discusión sobre el financiamiento que a su vez se refiere al modo en como justamente se distribuye el orden entonces en el centro del problema hoy día están políticamente hablando las propias universidades y ahí entonces hay un problema porque las universidades han resuelto su conflicto en relación a esto pensando que la desigualdad que se vive entre las públicas y las privadas se resuelve con más consenso es decir la salida que se da es básicamente fortalecer la lógica de una negociación política fundada en el esquema del modelo hay que pensarlo bien esto porque desde el punto de vista político comunicacional entonces la pregunta vuelve a ser la misma bajo qué condiciones la política puede reconocer la demanda social sin devolverla a los mecanismos de legitimación de ella misma de qué modo la política se hace cargo de una demanda que no reconoce pero que tiene que integrar y que la obliga a modificar su propia práctica ¿cómo se hace eso? ¿cómo se resuelve eso? bueno es uno de los desafíos que obviamente tiene todo un movimiento social y tiene toda aventura que quiera justamente cambiar las relaciones de poder ¿por qué? porque cambiar las relaciones de poder es cambiar la hegemonía y cambiar la hegemonía significa también cambiar las formas como se construye la subjetividad la subjetividad política y obviamente que en ese plano para terminar digamos que la historia de las comunicaciones en Chile mirado desde la perspectiva del rol que juega ahí esta en función del poder está directamente vinculada con comprender cuál es el tipo de hegemonía que produjo ese proceso comunicacional y aunque parezca de perogrullo pero muchas veces lo obvio esconde lo significativo digamos que esa hegemonía lo que hizo fue dotar de un valor subjetivante a lo que podríamos llamar es el modelo neoliberal pero ese modelo neoliberal no es solamente una relación económica con la vida es la vida entregada a su pura mercantilización es la organización de una sociedad donde la vida es sacrificada en nombre de la producción es un modelo donde la vida no es más que el excedente y el expediente de una producción que la necesita solo en términos de su instrumentalidad entonces en ese plano el modelo chileno es un modelo biopolítico porque necesita la vida para consumirla en beneficio de la política la vida es el problema de la política en Chile su uso su usufructo y también su explotación entonces no es solamente una cuestión de presupuestos de financiamientos no es solamente una cuestión de correcciones del modelo de aplicación de nuevas leyes tiene que ver fundamentalmente con la condición ontológica si ustedes quieren de las políticas que Occidente ha pensado porque siempre Occidente piensa ontológicamente en la política como un ser que la sostiene y ese ser es la democracia y la democracia tiene un objetivo en sí mismo y ese objetivo en sí mismo es dar bienestar y igualdad bueno la democracia contemporánea no persigue ni el bienestar ni la igualdad persigue fundamentalmente la construcción de diferencias porque en la diferencia se puede administrar el orden el orden solamente se administra exacerbando la diferencia no reduciéndola nuestro problema sería convertir justamente las desigualdades en diferencias y no las diferencias en desigualdades y ahí hay una tensión que todavía está presente tiene que ver con el problema de la hegemonía tiene que ver justamente con el problema de cómo pensar políticamente las comunicaciones cuando dejamos de entenderla como puros medios y asumimos que tienen un papel central en la construcción de una manera de un imaginario de una forma de practicar la política no solamente por parte de quienes tienen el poder sino de aquellos que también quieren disputárselo porque si el que quiere disputarlo en el fondo va a replicar va a reproducir las prácticas del poder que quiere disputar con el tiempo accederá al poder pero repetirá aquello contra lo que luchaba y ahí entonces se produce nuevamente la paradoja que el orden de vez en cuando necesita el recambio necesita gente nueva ideas nuevas necesita nueva energía porque mientras no se altere la estructura fundamental de la hegemonía esa nueva energía lo que viene a hacer es reproducir el orden que supuestamente esta energía iba a cambiar entonces la política no es el arte de lo posible como se dice habitualmente es la capacidad de tomar decisiones y tomar decisiones significa tener un pensamiento prospectivo es decir tener una visión estratégica respecto a que la decisión que tomo hoy día tendrá consecuencia 20 años después no pasado mañana y ahí se agota por eso que la política no es solamente disputa de poder es también organización prospectiva del poder lo que significa diseñar estratégicamente su continuación en aras de objetivos que muchas veces no se van a cumplir hoy día que se van a cumplir 20, 30, 40 años después como lo están haciendo los chinos que en 25 años más es probable que sea la nueva hegemonía económica mundial y como diría entonces un artículo en New York Times de hace unos días atrás respecto a la pérdida de preeminencia política económica en los Estados Unidos el periodista con mucho humor dice nos van a echar de menos porque efectivamente los cambios de hegemonía son decisivos en términos de los relatos que construye una hegemonía no se construye solamente porque cambian las leyes hay que cambiar también la subjetividad el modo de vivir en ella el modo de ocupar las ciudades de relacionarse de compartir de pensar de estructurar y en ese plano entonces podríamos terminar diciendo que la comunicación en Chile no ha sido solamente un instrumento no ha sido sería sería injusto y al mismo tiempo bastante restrictivo decir que la comunicación en Chile ha sido un instrumento en el contexto de la transición democrática la comunicación en Chile ha sido la transición democrática ha definido los propios límites narrativos de esa transición y le ha dado un verosímil permanente y continuo que la ha vuelto estable y al mismo tiempo convincente y ahí entonces está su fuerza y también está su politicidad de hecho esto concluyo muchas gracias aplausos 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 aplausos